Los pangolines, también conocidos como osos hormigueros, tienen escamas, comen hormigas, miden desde 30 a 100 centímetros o 12 a 39 pulgadas. A los ojos me mirabas, al oído me cantabas los silencios. Hay un gran número de especies en la extinción. Serán sonrisas, aún recuerdo los momentos cuando decías cuánto te quiero, que apareces de la nada. Viven en los aves huecos o madrigueras. Sin palabras, las miradas aparecen, los sentidos desvanecen, las heridas que me clavas. Tienen tres días que se levantan a los dos años. El nombre de pangolines viene de Malasia, que significa algo que se enrolla. Ya no quiero prometer amor, el amor es el hogar de dos y somos dos. Si dejamos de comprar amigos hechos de pangolines, ayudamos a conservar las especies. Lo más favorito es muertos. Lo más favorito es muertos. Lo más favorito es muertos. El amor no es nada justo. Y la vida es una... Lo más favorito es muertos.